Con talleres. Primero que se va, el plantel se está yendo al club de campo de Colón. Otra vez ya hizo ahí una parte de la pretemporada el plantel que dirige Frank Darío Kudelka. Va a repetir ahora, se va hoy. Mañana va a enfrentar a Ñull, Lagarto. Sí. Va a enfrentar a Ñull en partido amistoso. No, bueno, no va a pasar nada. Y el próximo fin de semana va a jugar con patronato, partidos de preparación, de práctica. Esto como consecuencia de que se extiende la iniciación del torneo de primera división hasta el momento prevista para el fin de semana del 19 y del 20 del mes que acaba de comenzar, de este mes de agosto. Lo más importante para talleres es que se está moviendo, pero lo más importante a esta hora, en esta hora de mañana, es que podemos confirmar que Sebastián Palacios, el excelente delantero tucumano que juega en Boca, ya lo tuvo Kudelka cuando fue a préstamo a Unión de Santa Fe y Leonardo Godoy, volante central de Godoy Cruz Antonio Tomba, son los nuevos refuerzos, las caras nuevas que va a tener el plantel de talleres a partir de mañana o en las próximas horas en que se van a sumar al plantel Albiazul. Esto no estaba confirmado, estaban esperando una confirmación. Talleres se compró la mitad de la ficha de Sebastián Palacios en 2 millones de dólares, 50% del pase, es un chico que tiene 24 años, es muy joven y un delantero, según mi humilde opinión, muy importante, que seguramente le brindará, si anda bien obviamente, después los jugadores se encargarán de ratificar su poderío dentro del campo de juego, pero si anda bien, es un hombre muy veloz, es un delantero por afuera, para que la gente entienda puede jugar de volante, extremo derecho, digamos, del 7 clásico, puede jugar por afuera, es un muy buen aporte que viene de Boca, no tiene lugar en el equipo de los mellizos barros de Esqueloto, y Talleres ha hecho un negocio, para mí, importante, más allá de que suene muy caro, 2 millones de dólares por la mitad de la ficha, pero si anda bien, seguramente después podrá Talleres hacer un buen negocio, lo importante es que rinda dentro del campo de juego, que es lo que quiere UDECA. Y el volante central, que viene de Godoy Cruz, Antonio Tomba, faltarían 2 o 3 refuerzos más para completar el plantel, que en un ratito se va entonces para Santa Fe, a terminar de completar la pretemporada.